Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¡Se pase! Si tú estás siendo violentada, puedes solicitar órdenes de protección para ti y tus hijas e hijos. ¿Qué son las órdenes de protección? Las órdenes de protección son actos que se aplican de manera rápida y temporal en atención al interés superior de la víctima de violencia, en el ámbito familiar o de tipo sexual, para impedir que el agresor continúe realizando intimidación, hostigamiento, amenazas o cualquier otro tipo de acción que intente dañar o poner en peligro a ti o tus familiares. Denuncia. Es tu derecho vivir sin violencia. Centro de Justicia para las Mujeres. Avenida Morelos Sur, Número 70, Colonia Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. Teléfonos 01800-911-6537 y 310-2406. Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Boulevard Benito Juárez, Número 82, Colonia Las Palmas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-173-0066. Se pase. Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Esp tolerate. Se? Ese Dad. Si yo.